El involucramiento y compromiso de los gobiernos de la región centroamericana en el desarrollo de los emprendimientos o pequeñas y medianas empresas es la clave para encaminarlas a un futuro seguro. La importancia que tienen estos dos sectores de la economía, los segmentos empresariales en nuestra región, actualmente más del 90% de las empresas en nuestra región, del parque empresarial de nuestras empresas, es micro, pequeña y mediana empresa y aportan alrededor del 30% del producto interno bruto, lo cual es muy importante y más o menos en promedio el 50% del empleo, es decir que son un sector de la economía que es muy importante y que eso debe también de verse reflejado en las iniciativas de los gobiernos y en el trabajo que venimos desarrollando en beneficio del desarrollo económico de nuestros países.